A pesar de lo que estamos viviendo, las colectas de sangre externas han sido un éxito. Hemos podido salir del hospital que está dedicado o abocado a la atención de toda esta pandemia y nosotros poder enfrentarnos con los donantes que son personas sanas. Eso es lo que tenemos que aclarar. Nosotros trabajamos con personas sanas para poder recolectar este producto que es finito y que es único. Solamente lo podemos obtener desde las personas. Así que esto de poder encontrarnos en un lugar fuera del hospital ayuda muchísimo y la verdad que las colectas de este año han sido un éxito. Y por supuesto, bueno, junto en equipo, porque ya somos un equipo con los chicos de la Cruz Roja. Ahora estamos haciendo un balance de que en épocas de prepandemia teníamos un promedio de 100 donantes por mes y ahora, a partir de la pandemia, hemos llegado a ese objetivo igual. A pesar de que en un momento hubo escasez de donantes, con las colectas externas ese número lo pudimos repuntar. Y quería aclarar que para que haya sangre más segura necesitamos donantes voluntarios y altruistas. No donantes de reposición, que es lo que generalmente podemos obtener solicitándole a los familiares de los enfermos. Y ahí es donde, como hablaba Ceci, esa desesperación del familiar por querer buscar a alguien. En realidad, para que la sangre sea más segura, mundialmente se está trabajando para que el gran porcentaje de donantes sea voluntario. Porque es alguien que entiende lo que está haciendo, tiene una vida, digamos, segura, una vida sana y lo plasma en nuestro cuestionario, por ejemplo, de salud, que lo hacemos. Así que, bueno, ese es el objetivo. Y el objetivo de las colectas es ir a los donantes a buscar esos donantes voluntarios. Y el beneficio para los donantes, en realidad, yo siempre digo que le hace bien al alma, porque a una persona sana que cumple los requisitos de donación no le afecta absolutamente nada. Pero está demostrado que la gran mayoría de los donantes refieren que tienen, sienten cierto bienestar después de la donación, los días posteriores a la donación. Y también tiene su ventaja porque, quiero o no, uno se hace como un controlcito. Acá venimos, le tomamos los signos, por ahí detectamos gente que tiene la presión alta y no sabía. Se hace un control. Y después, esa sangra, al ser analizada, se hace un control de serología, de enfermedades infectocontagiosas. Como, por ejemplo, el Chagas, el HIV, las hepatitis. Eso se analiza para después poder ser utilizado en un paciente. Entonces, también a uno le sirve un poquito, en el fondo, tener ese control y enterarse si realmente tiene alguna enfermedad. Y, por último, la gente tiene una enfermedad. Estas colectas o estas campañas de donación de sangre con el objetivo de mostrarle a la gente que es una práctica totalmente segura. Una práctica corta que se puede hacer saliendo un poco del nosocombio, haciéndolo hacia afuera. Que la gente pueda vivenciar o quizás a veces uno le da pereza o le cuesta venir hasta el nosocombio, ingresar o ver en ese espacio. Entonces, trasladándolo un poco hacia afuera, sacándolo del espacio. Creemos que la gente incluso a veces pasa, mira y la próxima vez viene y dona. Así que nada, fomentar y agradecer también muchísimo a toda la comunidad sanrafalina que nos ha acompañado durante estos dos años que estamos haciendo estas colectas. Que se sigan sumando y que sepan que esto es un acto solidario que nunca estamos exentos a necesitar nosotros o para algún familiar. Nosotros desde Cruz Roja, si bien las donaciones se hacían o nuestros voluntarios o alumnos donaban todo el tiempo, vemos la desesperación de la gente a la hora de tener que buscar un donante. Entonces, bueno, es importante que siempre podamos tener este stock, sobre todo para los fines de semana largo o eventos tan grandes como vienen ahora las fiestas o cuando tengamos fines de semana turísticos y demás, siempre es bueno tener un stock dentro del nosocombio. No existe un club de dadores de sangre, no existe ni el banco de sangre ni tampoco esa lista de donantes que había antes voluntarios. Es algo que debemos trabajar y pensarlo, pero también en un momento se tuvo esa lista de donantes y cuesta un poco el tema de la información, los teléfonos, hay información que por ahí es confidencial y la gente no quiere que se esté brindando. Entonces, bueno, hay que trabajarlo en los marcos legales para poder hacer. ¡Gracias!